Te quedas nueva después de hacer ejercicio. Pero si no has corrido ni cien metros, no es para de hablar con medio pueblo. Sí me paré, pero trotaba. En el ejercicio arróbico es fundamental mantener el ritmo y la respiración. Si no, lo echas todo a perder, ¿sabes? Chorradas, yo lo hago por estirar las piernas. Ya. No vale de nada la gimnasia si luego te pones tibia, ¿eh? No, oye, ¿no te quedan galletas de las de lena? Ahí va. Ahí está. Hola. 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 Doctor Sankarizobal. Rachel. ¿Cómo? Rachel Spellman from New York. Rachel. I think of you. I think we do. I dream of you. I dream we do. You're such a good man. You're such a good man. Such a good pair. Such a good, good pair. You're such a good, good pair. Gracias. Le tenía mucho aprecio. Y él a usted. Operó a corazón abierto mi padre hace tiempo. Le salvó la vida. Nunca agradecimos lo suficiente. Bueno, yo hice mi trabajo. Al final una enfermedad del hígado acabó con él. ¿Cáncer? ¿Le trató el doctor Yamamoto? No pudo hacer nada. Vale. Vaya, qué pena. ¿Y estás aquí de visita, de...? No. Llevo seis meses buscando a Mateo. ¿Desapareciste? Nadie sabía de tú. Te di perdido. Hasta que un día abro la revista de Lancet y vi un artículo tuyo. Ah, sí. Sí. Pues hice llamadas muchas y aquí estoy. Bueno. ¿Y a qué se debe tanta búsqueda? Mi padre te incluyó en su testamento. ¿Ahí? Pero si yo no... ¿No te he hecho? Dejo un sobre a tu nombre y al mío. Necesitamos un notario. ¿A nombre de los dos? Ya. Y tenemos que hacerlo ya. Mi familia está muy nerviosa. Llama todo el rato. Hay mucho caos con el testamento. Encontrándote a ti lo solucionamos. Bueno, siempre va a ser un problema. Eh, Adriana, ¿hay un notario en el pueblo? Eh, sí, don Luis, el eremita, pero... Vamos, que vive en el monte y... Y dejó de ejercer el año pasado. Vamos, que vive en el pueblo. Buenos días, Tom. ¿Cómo andas? Sobrevivo. Ya te pongo la infusión, Alfredo. Eso que fumas es un poco fuerte, ¿no? No sé quién para opinar, pero en tu estado creo que no es lo más conveniente. Bueno, mira, llevo tres semanas metiéndome veneno en el cuerpo. Mucho menos conveniente que esto. El caso es que ese olor me resulta familiar. ¿Es picadura de pipa? Mi abuelo, como hombre de mar, era gran aficionado. Aunque todavía conserva alguna de sus cachimbas. Alguna muy historiada. Muy interesante tu abuelo, ¿eh? Que este aroma... No, no, no era... Era algo más avainillado. Este me recuerda... Ah, ¿qué me recuerda este? ¿Gerardín? ¿Escobar? ¿Alfredo? Oye, ¿cómo se llamaba eso que fumabas en la academia? Joder, vaya peste a porro, ¿no? Déjalo, creo que ya recordé. ¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar en casa descansando. Oh, he estado deambulando de un lado a otro toda la noche. La quimio me tiene hecho un zombi. Ya, por el olor ya veo lo zombi que está. ¡Loles! ¿Qué pasó? Sí, ya me acuerdo que tengo médico en la tarde. Gracias, linda, gracias, gracias. Me tratan como si fuera un niño. Me tiran hasta los huevos. ¿Ya estás comiendo guarerías desde primera hora? No estoy jugulando. ¿Gusta? Aparta eso de mí, por favor. Oye, ¿cómo llego al cerro de... El Micu. El Micu. Vas a ver a un notario. ¿Ah, le conoces? Mi tío, Luis, el Eremita. Miedo me da. Bien, ¿tienes el teléfono? El teléfono. Él no cree en esas cosas. Eremita. Ya, bien. Bueno, sí que me voy a arrepentir haciendo esta pregunta, pero ¿por qué se marchó a vivir al campo? A veces la vida es muy complicada y hay ciertas cosas que los pueblos no terminan nunca de entenderse. Sí, bueno. Tendré que ir a verle. Pues dale recuerdos a Rosa. ¿De tu tía? Eh, política. Oh, qué cosa más rica. Si no fuera por esto, no sé cómo aguantaría la mañana. Y vino desde Nueva York para traerle una herencia a Mateo. Ya ves. Pues un viaje tan largo ya puede ser importante. Nena, a ver, ¿será con la tontería? Pegas tu braguetazo. Qué buena mujer, si eso no era un amigo, si eso era un detallito, yo qué sé. Ay, mira, que se pegue el braguetazo. ¿Te imaginas? Qué fuerte. ¿Oye, otra vez traes la mochila? Su medida. Salgo todos los días de casa sin saber dónde voy a dormir esa noche. Claro, ando con todo a cuestas. Anda, entra. Vamos a ver entonces si yo me he aclarado bien o no. Hemos dicho que los martes y los viernes duermes tú con Pedro y yo me quedo con Alfredo. No, los martes yo no puedo. Te he dicho que tengo reunión a primera hora y no puedo acercarlo, no me da tiempo. Bueno, pues vaya por Dios. Alfredo, ¿tú te puedes venir a casa los martes? Es que tengo pastel de maíz. Tengo que madrugar, si no, la masa no sube, no sube. Con el frío que hace, no sé si me conviene andar de acá para allá con Inesita. Ay, Inesita, mi amor, que se me había olvidado. Mira, esto de tener una relación está resultando muy estresante. No, cariño, pero hay cosas que compensan, ¿no? Vale, vale, vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Dónde está Tom? Está en el almacén. ¿A por cerveza? Será melón. Debería llevármelo a casa de una oreja. Ahora jodió. Pero tiene un vicio el jodío. ¿Entonces las navidades, qué? Las navidades, yo me lo llevaré un par de días. ¡Oh, qué rico! ¿Qué, matando el bicho? Eh, esto me asiente el estómago, ¿sabes? Creo que una sesión más de quimio y la próxima canción que escriba va a ser rock en Chernobyl. Va, rulo un poco, tío. No, esto es terapéutico. Si vos querés vicio, espera tu hora libre. Venga, coño, por el fin del tratamiento. Anda. Me lo llevaré un par de días. Ya, pero ¿cuáles par de días? Que yo tengo que abrir la panadería. Joder. Esto es la mejor hierba que he probado en mi vida. ¿Dónde la conseguiste? Ah, no, muchachote. Nunca te revelaré el nombre de mi proveedor. Lo prometí. Están buena, ¿eh? Joder. Es que no huelo, ¿viste? Mi parte me sabe a metal. Todo me sabe a metal. Tengo el cuerpo roto. Parezco mi viejo y eso que está muerto. Va, tú pasas esto como un campeón. Pasaste cosas peores. Coño, ¿que viviste en la época de Ramoncín? Voy a chuparme a medir todo lo que quieras. Pero nunca te voy a dar el nombre de mi proveedor. No jodas. Joder. Chihuaca. Ay, chula. Álala. Hasta más, ve. Danita, me voy a tomar la tarde libre, ¿sabes? Tengo revisión. Parece que hoy dejó la quimio. ¿Quieres que te acompañe? No, quita, quita. Que eso es muy desagradable y con que lo pase uno ya está bien, ¿eh? Cuatro, quito, quito. ¿Don Luis? ¿Don Luis? Es usted, don Luis, el notario. Mira, necesito de sus servicios. Es algo que corre una cierta urgencia. Si puede usted, por favor, acompañarme al pueblo. Lo siento, pero hace tiempo que me retiré de la vida activa. Bueno, pero sigue siendo notario, ¿no? Supongo que le contarían que tuve problemillas por el pueblo. No. Además, no es de mi convencia. Ah, eran más que habladurías. Ya. Pero hirieron mi sensibilidad. Por eso no quiero tener nada que ver con la gente de ahí abajo. Además, no podría. Últimamente, Rosa no duerme muy bien. Bueno, no me extraña. Esa vaca está follonera. Bueno, no le quito más tiempo. Buscaré otro notario. Tendrá que ir a Oviedo. Pedir cita. Una semana. Bueno, mire qué puedo hacer. Y ahora, si me disculpa, tengo pacientes que atender. ¿Es usted médico? Sí. Entonces, quizá, podríamos hacer una excepción, si... Sí. Bueno. ¿Le importaría ver a Rosa? No, por favor. ¿Rosa? Esto es para un veterinario. Yo no entiendo de animales. Bueno, también son seres vivos. Al fin y al cabo, tienen las mismas cosas que nosotros. ¿Y si usted lo dice? Rosa y usted comparten el 99% de las células. Usted es hombre de ciencia y lo sabe. Además, en algunos aspectos, es más humana que muchos humanos. Créame. Sí. Bueno, me dice que no duerme. Lleva tres días, muy nerviosa. Yo también lo estaría. ¿Perdón? No, nada. Creo que tiene el vientre muy hinchado. A lo mejor tiene una ocursión intestinal. ¿Y eso es grave? Mire, si fuera una persona, le indicaría, pues, unas infusiones y quizá una limpieza de colon. ¿Limpieza de colon? Bueno, ya le he ayudado. ¿Vamos ahora a solucionar mi problema? No, no. Como comprenderá, no puedo dejar a Rosa en este estado. Limpieza de colon. Sí. Y eso, eso es complicado. Las sesiones de quimioterapia no han reducido el daño como esperábamos. Va a haber que subir el nivel y las sesiones. Sería conveniente, además, sumarle algo de radioterapia. Perdón, ¿le he asustado? No. Él cubraba. Sabe que me imaginaba que usted me daba muy malas noticias. Verá, señor Pellegrini. Las sesiones de quimioterapia no han reducido el daño como esperábamos. Va a haber que subir el nivel y las sesiones. Sería conveniente, además, sumarle algo de radioterapia. Vaya tiempo loco que tenemos, ¿no? Sí, sí. Es loco. ¿Espera a alguien, caballero? Anita. Quedamos para salir y ya sabes cómo son las mujeres. ¿Cómo son? Bueno, porque sabes cuándo empiezan, pero nunca cuándo acaban. Me veo en la obligación de registrarle, caballero. ¿Qué coño haces? ¿Estás loco? ¿Qué te crees que no son los trapicheos que te traes con Tom? ¿Qué te crees que soy yo, el camello del pueblo? Según estipula el artículo 368, aquel que ejecute acto de cultivo o elaboración de sustancias psicotrópicas... Busca, 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 que no vas a encontrar nada. Caballero, les ruego no me interrumpa mientras recito la ley. Me pierdo. Como decía, según estipula el artículo 368, aquel que ejecute acto de cultivo o elaboración de sustancias psicotrópicas será castigado con penas de tres a nueve años de prisión. ¿Qué será, cabrón? Además, insulta a la autoridad. No, 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 que... Déjalo, da igual. Muy bien. Caballero, esta vez no le pillé, pero que sepa que le vigilo. En San Martín, el delito no queda impune. Marga, ya sé quién es el camello del pueblo. Agárrate. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Afortunadamente hay una traducción jurada al español. Mateo, ¿por qué? No preguntes. Me podías haber dado algún detalle de la vida de este hombre, ¿no? Muy bueno, por una vez que soy discreta. Bien, vayamos al lío. Soy un hombre bastante ocupado. Por la presente es mi deseo ceder el inmueble abajo señalado y unos fondos de 10 millones de euros. Gracias, Rosa, de dólares, con el fin de crear una fundación dedicada a la investigación en lo referente a la cirugía cardiovascular. Al frente de ella, y con una participación de un 50% cada uno, deseo que estén mi hija Rachel Spellman y el señor Mateo San Cristóbal. Pero no entiendo. Mi padre tenía una cadena de hoteles. Bueno, antes de cáncer compró un edificio en la 42 con Broadway para abrir un nuevo hotel. Pero enfermo y parece que cambió de mente. ¿De opinión? ¿Cambió de opinión? Sí, sí, sí. ¿Y quiere que pongamos una fundación en ese edificio? Sí. Y nos quiere los dos al frente. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Para pasar es una oportunidad, ¿eh? ¿Vamos, que es una oportunidad? Es una oportunidad de las que no se pueden dejar escapar, Mateo, por favor. A eso voy, a eso voy. Vuelves a la investigación, a la vanguardia. No, peras, pero casi. ¿Y en Nueva York? Es que eso también es ocho de menos, ¿sabes? Claro que también. Es verdad que el estar el uno aquí y el otro allí, pues es complicado. Porque las relaciones a distancia... Oye, ¿y las galletas? Ahí. Bueno, eso también, ¿sabes? Mira, yo en la vida no puedo ir. No puedo ir porque ya sabes mi familia cómo es. Pero bueno, la semana santa está llena. Y me planto allí. Y luego, las vacaciones de verano. Ventajas que tengo de ser profesora. Bueno, eso ayudaría bastante. ¿Y cómo crees que se lo van a tomar en el pueblo? Bueno, pues yo creo que lo entenderán. ¿Entender? Pero si no entienden nada. Claro, que tú también. Es que te vas así de un día para el otro sin decir nada. No, no, no. Y claro que vale que sí que te tienes que ir. Ya. Y que vas a estar aquí la mitad del año. Pero si te pones enfermo en la otra mitad y te toca el sustituto. ¿Qué? No es lo mismo. Yo había pensado dos cosas, mira. Aunque te digo una cosa, que se jodan. Vamos, que bastante mal te trataron cuando llegaste aquí. Que de eso no se acuerdan. Bueno, pero al final, oye, la gente... Aunque también tienen razón. ¿Eh? Tienen razón. Es que es muy complicado. Es muy complicado. No me extraña que tengas la cabeza hecho un lío. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Vámonos a dormir. Y mañana Dios dice. Y es que así no se puede pensar. No se puede. Vamos a la cama. No, el lunes no, porque Mario no puede llevarlo al colegio. El martes. El martes tengo controles de alcoholemia con Manuel de San Frutos. ¿El miércoles? El miércoles juega el Sporting. Mario es abonado. Hola. Hola, Pedro. Hola, hijo. No, sí, yo tampoco podía. ¿El jueves? El jueves la que no puede soy yo. Cena de chicas. Y luego el fin de semana, Carol y Mario van a salir. Que hace que no se dan una alegría yo que sé cuánto tiempo, pues... Desde que eran novios. Pues es que está difícil la cosa. Ya te digo, mira que os complicáis. ¿Por qué no vais a beber juntos de una vez? Digo yo, así no tenéis que hacer malabares para veros. Bueno, que me voy al colegio. ¿Eh? Adiós, pareja. Adiós, Inés. Adiós, hijo. Adiós, Inés. Adiós, Inés. Adiós, Inés. Pues normal. ¿Qué va a decir el pobre Guaje? Todo el día de un sitio para otro como la falsa moneda. Y vosotros, que para tomaros un café necesitáis echarle una instancia. Es que estoy hecho un lío, Juana. ¿Usted cree que deberíamos vivir juntos? Pero vamos a ver, ¿tú quieres o no quieres? Claro que sí. Nada me haría más feliz que tener una familia normal. Elena y yo, y su hijo, aunque no sea mi hijo, y mi hija, que ni es mi hija ni la suya, pero que es mi hija. Bueno, pues tú te lo dijiste todo. Pero las cosas no son tan fáciles. Además, no sé si es buen momento. Estoy en medio de un caso muy delicado. Juana, que no salga de aquí, pero... La droga entró en San Martín. Marihuana. Vulgarmente conocida como... María. ¿Pero y eso? La detecté en la taberna. Todavía no sé quién se encarga de su producción y distribución, pero... Tengo un sospechoso. Gente. Gente de fuera. Forasteros, vamos, como si lo estuviera viendo. La cosa está por aquí cerca. Y no pregunte más. Pero puedo asegurarle una cosa. Averiguaré de dónde procede esa... María. ¿Juana? ¿Pero ya ella quién se la pasa? ¿Quién se la va a pasar? Que la planta ella. Pero tan buena está. Tan cosecha, amarga. ¡Ricky! Voy, voy. Mira, a la que Juan abra la tienda, yo me largo de aquí. Nos vamos a la granja, la pillamos y volvemos. ¿Qué pasa, tío? Voy, se voy. Ay, Anita. El café es una de las pocas cosas que me siguen oliendo igual. Oye, ¿qué tal ayer en el médico? ¿Qué te dijo? Bueno, que no había de qué preocuparse. Las cosas siguen su curso. Si es que lo que tiene, doctor, que al final le acabas cogiendo manía al asunto. Que ya nos apetecía más ver una película de Julia Roberts que echar un polvo. Muy bien, muy bien. Así que van a dejar de intentar quedarse embarazados. De momento. Nos vamos a dar un descanso. Bueno, estupendo. Muy bien. ¡Oh! Perdón. No, adelante, ya habíamos terminado. ¿Puedo? Sí, cómo no, por favor. Bueno, pues nada más. Me parece una buena idea. Relájense y descanse. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. De nada. ¿Lo has decidido ya? Siento meter prisa, pero mi familia está llamando todo el tiempo. Sí. ¿Puedo contestarte esta noche? Mira, cenamos en casa y te doy una respuesta, ¿vale? Ok. Sabes que he hecho una lista de pros, contras y... ¡Oh! Sí. ¡Oh, that's so cute! Por favor. Me da miedo presionarte que me digas que no. No, 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 no. Es que ha sido todo tan... tan así, de sopetón que... Ya lo sé. Vamos. ¿Qué van a quedar juntos? Pero te apetece. ¿Cómo no me va a parecer? Claro que sí. Estoy hecho un lío. Estoy hecho un lío. Qué día. Estáis todos hechos un lío. ¿Ah, sí? Toma. Gracias. ¿Quién más está hecho un lío? Alfredo. Ah, Alfredo. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? No sé qué hacer con lo de Nueva York. No sé qué hacer con lo... Mira. Me he hecho una lista, ¿sabes? Una lista con... A favor y en contra. A favor y en contra. Para ver si soy capaz de ordenar mi cabeza. A ver si... ¿Eh? Esto de la lista es una gilipollez. ¿Ah, sí? Pues te había puesto a ti como uno de los motivos por los cuales no irme. Me ocupo, tía. Me ocupo. ¿Eh? Ya. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué dices? Pues que tú sabrás que ya eres mayorcito. Ah, ya. Pero ahora que conseguiste ser una persona humana como nunca antes, vas y la jodes. Ahora que tú verás. Doctor San Cristóbal. No sé para qué te pregunto. Pues no haber preguntado. Muy bien, hombre. Muy bien. Bueno, ¿y qué le pasa a Alfredo? Pues que anda dándole vueltas a lo de irse a vivir con Elena. Oh. Y que encontró marihuana en el pueblo. ¿Cómo? ¿Pero quién es el sano juicio de plantar marihuana en este pueblo? Pues yo. ¿Tú? ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Para el carro, neoyorquino! ¿Cómo? Esto viene de cuando mi Felipe cayó enfermo. Andaba el hombre todo el día vomitando. Ni comía ni nada. Alguien me dijo que eso le calmaría un poco. ¿Qué iba a hacer yo? No tenía edad para buscar un camello. Ya. Pero sí para cultivarla, ¿no? Cultivar, cultivar, cultivar. Pero si son tres planticas de nada, hombre. Como las tenía ahí, muertas de risa. Cuando vi a Tom, me acordé de lo de Felipe y... Y que en este pueblo nos echamos una mano todos. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Así es que no quiero oír ni mu. Mira. ¡Ni mu! Dije. Bueno, solo espero que tengas cuidado. Lo que no quiero es llevarte bocadillos a la cárcel. Pero tú te crees que yo soy tonta. Las tengo en un sitio donde nadie las puede encontrar. ¿Pero dónde coño plantó la María a esta mujer? ¿Puede ser esto? ¿El qué? Esto. ¿Qué coño va a ser eso? Joder, si es que os dejo solos y os fumáis un boniato. Oye, que yo soy una princesa. A mí ya me la dan liada. ¡Hostia, Obama! ¡Obama! ¡Obama! ¿Qué dices? ¡Obama! ¡Moruba, gilipollas! Bueno, eso. Eso. Por ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, quedaos aquí, ¿eh? Yo la entretengo. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Hola, Moruba, Majo. ¿De dónde sales? Eh, ¿viste a Juana? Está en la tienda. Ah, ¿y me darías un vasito de agua? Claro. ¿Sí? ¿Cómo? ¡Qué fuerte estás! Pues claro que van a cenar juntos. Y yo con ellos. Carol, ¿de verdad? ¡Qué mal pensada! ¡Pero qué mal pensada! Está ahí poniendo los hitos y el... ¡Ay, por favor! ¿Mateo? Pero si ya os lo conté. ¿Ya? Pero yo pensaba que Rachel era una señora con moño. Y es una niña monísima. Que lo mire, se le calababa. Admiración, Carol. Es admiración. Ay, gracias. Oye, por favor. Ayúdame a elegir un vestido para esta noche. Que no veáis lo estilosa que os la jodía. Sí, vamos. Enseñame, don Mario. Que me voy a volver. ¿Qué te acuerdas de la tienda? Ay, qué mono. Oye, tío, de verdad, déjalo ya. Los cojones lo voy a dejar. Mañana por la mañana, cuando salga de la granja, la seguimos. Hola. ¿Y Marga? No sé. Oye, no le habrá pasado nada. No, no, no. Si antes de irnos me acerqué y la escuché reírse. Vamos, que se estaba descojonando. El Obama ese debe ser un crack. Ya te digo, arrasó en las presiden... ¿Risas? Oh, con morugos. Joder, Marga. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Hola, Doc. Es medicina, Doc. De verdad, si no fuera por eso, me pasaría el día votando. Bueno, ¿qué? ¿No vas a contarme qué tal tu analítica? Marga y Obama. ¿Pero qué me estás contando? Joder. Es el siguiente paso lógico, Tom. Es una combinación de quimio y radio. Cojonudo. Era un sin vivir y ahora toma tres tallas. ¿Y no te han dado la posibilidad de un trasplante de médula, eh? Primero, para preservarla. Sí. ¿Y? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo ganas de hablar de eso. Una santa tu tía, eh. ¿Eh? Ah, sí. ¿Y a vos qué te pasa? Tenés una cara... Y no digas que por mí, porque la traías cuando entraste a la taberna, eh. Sí. Tom, no estoy hecho lío. Estoy hecho pulio. ¿El azul? ¿No es muy simple? Yo creo que el azul es el que mejor te queda. A ver, esta noche le da la respuesta. Yo me pondría el rojo. Ya, es demasiado. ¿Y tú también te vas a ir así? ¿De sopetón? Hombre, ahora de entrada no, pero luego estaré yendo y viniendo. ¿Pero cuál es el problema? Tom, porque hay pros y hay contras. Tengo una lista, ¿sabes? Mira, a favor y en contra. A ver qué te parece. Yo no fumo, gracias. ¿Nunca probaste? ¿Qué cosa pregunto yo también? Toma, dale una calada. No vas a ver elefante rosa, Doc. Sabes, yo estoy bien aquí. Pero he hecho en falta aquello, ¿sabes? He hecho en falta la gran ciudad, los museos. ¿Y tú no le vas a quitar la idea de la cabeza? ¿Por qué? ¿Qué le voy a quitar? A ver si es una oportunidad magnífica, Carol. Ahí estamos Richard y yo a ver si le convencemos. Bueno, ¿qué? ¿El verde? No me gusta. Llámame antigua, pero no me gusta. No el verde, lo de Nueva York. ¿Pero por qué, Carol? Yo me la imagino perfectamente por la quinta avenida. Con su pamela, sus tacones, bebiendo... Cosmopolitans. Cosmopolitans. Muy de sexo en Nueva York. Pues porque cuando ella esté aquí, Rachel estará allí. Y Mateo también estará allí. ¿Y entonces con quién será el sexo en Nueva York? Con la que tenga más a mano. Tom, la investigación. Estar los últimos avances tecnológicos, ¿entiendes? Estar en contacto con los mejores cirujanos. Por hecho, mi tío médico... Tengo mucho hambre, Dios mío. Bueno, vamos a la taberna y coméis algo, ¿eh? No, si es que he quedado a cenar, he quedado a cenar. Estoy muy bien aquí, pero a veces pienso que... Esta no es mi vida, esta no es mi vida. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando bien. Sí, alto y claro. Alto y claro. Alto y claro. Mira que Mateo no es así. Da igual, pero el rocece el cariño. Además que no, que una relación a distancia no funciona. Que estos empiezan trabajando codo con codo y acaban morro con morro. Oye, basta ya. Que Mateo no es así y Rachel tampoco. Mira, ¿sabes qué? Mañana quedamos con ella. Todas. La conoces y luego me cuentas. El azul. Ya te vale. ¿Qué? 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 Mateo es muy puntual. Habrá tenido alguna urgencia. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de que vengas a New York. Pues, gracias. Sí, sí, mira. Al final, aunque Mateo diga que no, me gustaría que vinieras a mi casa. Unas vacaciones me encantaría. Mira, ahí está. ¿Por qué no vienes en rebajas? Pero tú vas a las rebajas. Yo adoro las rebajas. ¿Por qué no vienes en rebajas? Mateo, ¿pero qué comes? La palata es amarga. Tengo hambre. Tengo mucho hambre. Bueno, ahora cenamos. Qué asco. ¿Qué tiene esto? Estás riquísima. ¿Mateo? Que tengo hambre, ya está. Que sí, que acepto. ¿La fundación? ¿La fundación? No sé por qué lo dudo. No sé por qué está dudando tanto. Que sí, que me voy a Nueva York. Nos vamos. Mateo. No se tiene más. Joder. Qué madrugón. Si lo llego a saber, me he quedado a dormir aquí. Sí, de empalmada, ¿no? Porque el Obama, o sea, digo, un moruga. Joder, tía, que una cosa es entretenerlo y la otra cepillártelo. Bueno, chico, yo qué sé. Mira, empezamos a hablar de mi prima y una cosa llevó a la otra y el chico es tan majo. Ahora entiendo a Marilyn. Coño, ¿es verdad, Marilyn? ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a contar? Pues claro, las primas nos lo contamos todo. Oye, ¿y eso que dicen de los negros que la tienen así? Yo qué sé, está oscuro. ¡Y eso que dicen de los negros que la tienen así, está oscuro. ¡Y eso que dicen de los negros que la tienen así! ¡Nos lo que dicen de los negros que la tienen así, está oscuro. ¡Gracias! Esto, esto es, esto es sangrila ¿Qué dice sangrila? ¡Ostres la polla! Bueno, venga, va, 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 rápido, a ver si nos van a pillar, ¿eh? ¡San Martín, antivicio! Siempre quise decir eso Fuisteis hábiles plantando la droga en terreno comunal Y tenéis suerte de que sea benévolo y no os castigue solo con servicios sociales para la comunidad Quiero estas plantas fuera de esta tierra y en mi coche, ¡ya! Esto parece la selva colombiana Un nido de narcotráfico y corrupción ¿Y tú, Ricky? ¿Tú? Tú pareces Pablo Escobar y su sicario Escobar, como tú, seis parientes Vaya, eso nunca lo pensé No estaré emparentado con un criminal de semejante calaña Mira que lo dudo Oye, Alfredo, por lo menos guárdate una y dásela a tom El porro le lo necesita, está muy chungo, anda Marga, sabes perfectamente que eso sería ir contra la legalidad y soy un agente responsable de la ley Pero si nadie se va a enterar A mí me da por el culo lo que diga Alfredo Yo esta me la llevo a casa Pero Ricky, ¿qué es? ¡Ay! ¿Qué? ¿Ya te aclaraste con quién me toca? Sí, José, hoy duermes con tu padre O sea que tú, señorita romántica con el poli, ¿no? Bueno Hola, cariño Hola, mi amor Hola, Pedro Que no es que no te tenga cariño, pero que no es lo mismo Qué mono, por favor, pero si me has traído una plantita No, no es, no, no No son para ti, cariño Es, pertenece a un caso que me tuvo en vilo durante un tiempo y que ya te explicaré más tarde En realidad vine por otro asunto que también me tiene en vilo Y es lo de irnos a vivir juntos Ay, yo también quería hablar contigo de eso ¿Crees que sería una buena idea? Bueno, no Claro que no, no No, si es que sería una locura en que estaríamos pensando Sí O no, no sé Tienes razón Sería precipitarnos Puede ser ¿Tú crees? Además, yo tengo que poner toda mi concentración en este caso Bueno, claro, y yo tengo un follón aquí en la panadería que... Bueno, ¿qué? ¿Nos vemos esta noche? Es que voy a estar muy ocupado ¿Y yo también? ¿Yo muy ocupada? Pues ya nos vemos Si eso Hasta luego Adiós, Pedro Desde luego yo no sé a qué estáis jugando Parecéis críos Ay, qué generoso ¿Y a qué viene lo de la fiesta? Ah, para alegrar un poco el ánimo, Juana Es que últimamente ando muy de bajón Ese es el espíritu, guapetón Oye, Tom Bueno, que el Miguel que dice que como él es alérgico al marisco Que si va a haber otras cositas, no es para picar Habrá, Miguel, habrá Muy buenas a todos Hola Alfredo Por fin resolví el caso de tráfico de drogas en San Martín Y encontré al culpable Alfredo, yo... No, 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 Juana, no No hace falta que encubras al criminal Sé perfectamente que fue Ricky Con la complicidad de Marga y Ernesto Pero ya les tengo pagando por su delito Me considero un agente de la ley flexible y piadosa Así que solo les impuse la pena mínima Ah, sí ¿Y cuáles? Confiscar todas las plantas y destruirlas Menos esta que es para ti, Tom Gracias Solo te pido que seas discreto y hagas uso de ella con responsabilidad y moderación En caso de duda consulta a su farmacéutica En este caso, Trini Ah, lo haré, sí, lo haré Y ahora si me disculpan Tengo una hoguera que encender Ay, Juana Nos jodieron el invento Ya te digo Oye, Tom El Miguel que dice que en su anillo Esto de la María Que se da como la lechuga, vamos Que lo echan en la ensalada Y bueno, que ya cuando vaya que... Que ya te irá trayendo Y gracias, Miguel Muchas gracias Mujer Ponte la chaqueta que en este pueblo hace mucho frío ¿Qué? Gracias ¿Te gusta nuestro pueblo? Ah, es súper bonito Y pequeño Muy diferente a New York Claro Es que New York debe ser como las películas de Woody Allen Y aquí es más como las de Garci ¿De verdad que es como las películas de Woody Allen? Bueno, sí Hay mucho judío neurótico Yo me casé con uno de ellos ¿Estás casada? Sí Hace tres años Con un abogado Aaron Rosenberg Es él Perdona Aaron, I'll call you back No, not now Bueno, cuéntanos ¿Cómo fue la boda? Bueno, un poquito tradicional Pero lo mejor fue la despedida de soltera Ay, qué divertido Cuenta, cuenta Las Vegas Mis amigas Un show de stripper Pero boys Yo bailando ahí en el escenario Estaba tan embarazada My God ¿Embarazada? ¿Tienes hijos? No, no Ah, I was embarrassed Tenía vergüenza Sorry Traduje mal Mi español es shitty Qué envidia, eh Vivir ahí todo el año Y tú Que te vas a poder ir cuando quieras Te va a encantar, Adriana Y además yo te voy a llevar A unas tiendas muy trendy En el Soho Bueno, os invito a todas, eh Y quita que eso tiene que ser de cara No Os llevaré a las rebajas Ay, sí Como el sexo en Nueva York Cuatro chicas así glamurosas Como nosotras Con sus penas Hablando de tíos Uy, ya, nena Pero nos faltan los zapatos caros Y los cosmopolitas Bueno ¿Y qué? Nosotras tenemos pues nuestras cañas En el bar de Tom Tú puedes ser Carrie Y yo Samantha Que está todo el día pensando en el sexo Con mi Mario, eh ¿Y yo? ¿Yo quién sería? Pues esta, la, la, la Que es así como mosquita muerta Charlotte Pues I love Charlotte La tonta Y tú, Adri Mateo sería como tu Mr. Big ¡No! Que sí, que no, que sí Que no, que sí ¡Gracias! Salud ¡Mucho gusto! ¡Gracias, Felipe! ¡Gracias! Llevas escaqueándote todo el día Alfredo nos pilló la plantación Tuvimos que arrancarla ¿Qué plantación? Una de marihuana Eres una larga historia Pero cogí dos plantas Consumo propio ¡Anita! Llegó la torrente de Ricky ¿Ves cómo lo tienes? No, está, está viniendo Tom Ya puedes pensar una excusa Hay que reponer las neveras, eh Sí Hombre El hijo pródigo Tom Que Karen me entretuvo en la emisora Ya sabes cómo es cuando se pone Sí ¿Y vos sabes cómo se hizo cuando me pongo, eh? Canapes Con su mantequilla Y su canesú Ya está por llegar la gente Vamos a encender la chimenea Porque es un frío que pela Esto no tira bien, eh Pues es que estará sucia Como hace tanto que no se enciende ¿Qué? ¿Te lo dije o no te lo dije Que estabas equivocada con esa chica? Lo dijiste, lo dijiste Igual que te digo una C Te digo la A ¿Qué es eso? Que en realidad es irte a vivir Con una persona que conoces, ¿no? Pero tampoco conoces Demasiado como para... ¿De qué habláis? Pues de Alfredo Que no nos vamos a vivir juntos Ay, no me extraña Perdona Pero es que tu chico tiene sus rarezas Anda, ¿y el tuyo no? Se bailan dos bien serviditas ¿Y el derecho cómo es? No sé, normal Uy, normal, dice Ningún hombre es normal A ver si va a ser normal el tuyo A ver, Anita Sosténeme la escalera Que esto debe ser una pavada, ¿sabes? A ver si con la tontería Te vas a dar un piñazo, ¿eh? Anda, ten cuidado Anita, linda Tráeme la campera Que es un frío que pela, ¿eh? Cabeza Hola, ¿qué pasa? ¿Vino pronto? No, Alfredo La gente, que no es puntual Es una fea costumbre Que tenemos los españoles Así damos mala imagen De un país conocido por otro lado Por la simpatía de sus gentes Anita, apurate Por favor, la campera Voy Es que vino Alfredo y... Bueno Que ahora estamos contigo Vale, vale, vale ¡Ana! ¡Contrava! ¡Gracias! 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 ¡Más no veras! ¡Sale un helillo de humo! A ver si ya está tirando bien ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Sí, 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 ha cambiado Mira los dedos ¿Pues esto es Londres? Oye, voy a lavar un momento, ¿eh? Vale Hola Hola, mi amor ¡Acaño! ¡Qué humazón, Alfredo! Sí que hace humo, sí que hace ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Quién es? ¿Quién va a ser viejo? Soy yo, Tom Arriba En la chimenea Dime ¿Sendiste el fuego? Sí Cambio ¿Sigue revocando el humo? Muchísimo Sí, revoca Elis No sé, algo está taponando la chimenea Voy a darme más llama A ver si lo ves A ver, aparta Aparta Te vas a humar como un salmón Yo te ayudo, Cari Ven, síntate, mi amor ¿Qué caso? Es que huele como... ¡Uh! ¡Qué pestazo! Se va a quedar en la ropa O sea, mira, no huele tan mal No, 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 no No, no Qué bien se te hace el fuego, Cari Eres un león de mi malaga Un macho alefa ¡Hola, Levo! ¡Hola a todos! ¿Cómo va la cosa, Tom? ¿Cambio? Sí, yo toco algo, ¿eh? A ver si es verdad Porque aquí yo tengo ya un mareo ¡Ay! ¡Ahí me está yo! ¡Uh! 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 Ahí cayó, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ahí cayó algo, ¿eh? Sí, sí, cayó, cayó Él, él, él... ¡Oh! Esto es el loro de la señora Mercedes Que se escapó hace una semana Bueno, creo... Creo que ya apareció ¿Habrá que llamaron veterinario ¿Habrá que llamar a un veterinario? ¿Cuál cura? ¡Oh, qué mareo! Sí, como para no estar mareado Con los pestes que hay aquí Sí, sí, claro que huele diferente, Miguel Porque esto aquí se fuma No sea niña No sé si es la obsesión Pero el humo tenía un olor a María No, sí Tienes delito, ¿eh? Vamos a llevar la calera al almacén Y luego a ver a la gente Que debe tener ganas de juerda Pero están todos pedos Ríete tú de santa digna inotencia Esto va a ser el gran polvorón Y Moruba no va a venir Perdón ¿Y no huele a...? Sí, huele a... Pero no sé por qué Vos lo sabrás, no ¿Y yo qué voy a asar? ¿Cómo? ¿Qué? ¡A que te encuentres mejor! ¿Ves, no está? ¿Quién está? Pero no las plantas que dejé por aquí A ver, ahí Alfredo estuvo quemando cosas, ¿eh? Alfredo Alfredo, ¿has visto las plantas que dejé ayer en una bolsa? Calle, que a lo mejor está en trance Alfredo Sí Que quemaste algo que no tenía que quemar ¡Oh, sí! ¡O, sí, no mí... ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! Alfredo, Alfredo, por favor Yo también te quiero, ¿verdad? Pero... Riquí, riquí... Mariquita Mariquita Pero ¿cómo no le voy a querer? Míralo, pero si es un amor Amor ¡Rubia! Ah, por cierto, cuando estaba haciendo los canapés llamó el Carapapo. Tiene un cabreo de la hostia. Claro, si no le he pagado la factura del último pedido. ¿Que no las pagaste? No, con mis cosas, y eso me olvidé, pero tú tranquila, yo los llamo ahora. Mientras ventilen esto. No, 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 no. Las cáscaras de los mejillones al suelo. ¿En serio? ¿Hacen eso aquí? Sí, sí, hacen eso. Y cosas peores, ¿eh? La fritanga, las asaduras, ¿no? En este país se come la tripadro de los tardos. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que aquí somos así. Ahora, que ambiente no nos gana nadie. Oh, sorry. ¿Tu marido? Sí, me siento. ¿No sabías que estaba casada? No, yo con ella hablo de la Fundación, Nueva York... Su estado civil no me importa. ¡Que no se abre la ventana, hombre! ¡Que no! Con el frío que hace ahí fuera el agustito que senta aquí. Que hace un rato hasta se me quitó el dolor de la rodilla. ¡Eso es odio que se quitó el dolor de la rodilla! Que huele a que la avisativa, ¿no? No, a mí me huele a María. ¿Cómo es eso? ¡Uy, qué te pasa! ¡Qué te asustiste, verde! Me parece un sufrimadero de oclo. Sí, es que intentamos abrir, pero no nos dejaron. Alfredo, deje de mirar a su novia, por favor, y desaloje. Haga el favor. Alfredo, deje de mirar a su novia y póngase a desalojar. Ahora mismo. No puedo, Mateo, campeón. Dejar de mirar a mi novia. Es una diosa. ¿Usted también? Mire, voy a ventilar, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado aquí? Es muy largo, te explico. Y tú, ven aquí. Lo cogí para luego dejarlo en casa. Yo que sabía que Alfredo lo iba a usar de combustible. Eres un irresponsable, Luis Ricardo. Con la que tiene toma encima y tú ahí haciendo el canelo. Si es que vas a tu bola sin pensar en las consecuencias, Ricky. Y eso no puede ser, coño, que no puede ser... Cállate. Ya sabes cómo acabamos cada vez que tengo bronca. Si es que... Es que... Es que... Es que no puedo contigo. Te lo dije. ¿Qué? ¿Uno rapidito? La luz está a la izquierda. Esa es en tu casa. ¡Ah! Me di con algo duro y no me hagas el chiste. ¡Ah! ¡Ah! Pero, jefa... Yo no estoy. No me viste. ¿Y qué hacéis aquí? Pues, coño, pues lo mismo que vosotras. ¡Ay! No decís nada. No, para ver si os ibais. No voy a ya, ¿no? ¡Tú calla que te despido! Ahora os giráis. Nos vestimos y ya que paz y después gloria. No, no, sí, ya sí. Eso nos vamos nosotros. ¡Ey, ¿y el rapidito? Sí, eso, el rapidito. ¡Ey, me ha hecho nada! ¡Ey, me ha hecho nada! ¡Ey, me ha hecho nada! Señores, por favor, tranquilos. ¡Tranquilos! Están esperando un aire tóxico. ¡Por Dios! ¡Silancio! Alfredo, haga el favor de desalojar. Venga, por favor. A sus órdenes. Tranquilos. Venga, bueno. ¿Qué hace, Alfredo? ¿Qué hace? ¿Desalojar a todo el mundo? Yo me desalojo solo, Alfredo. No, no, no. Tú no deberías estar aquí. ¿No hueles? Ya. Bueno, pero yo veo a Tom, le doy un besito y me voy para casa, ¿eh? Eh, no, no, Lones. Eres más papista que el papa. Siempre cortándole el rollo a la gente. Pues tranquila, que ya no voy a cortar nunca más el rollo, ¿vale? Elena, suelta a Alfredo, Alfredo, por favor. Siga desalojando, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? Que me voy a Nueva York. O sea que sí. Al final te vas. Manda huevos, sobrino. ¿Y cuándo te vas? No sé, todavía estoy buscando un sustituto. Oye, con el cara, papo. Es un plasta. ¿Qué pasa? ¿Y la música? No sé si sería por el humillo o por el relajo frío. Qué gustos, Rini. Creo que tiene que ser un macho alfa, cariño. Anda, pasa. Pasa, pasa. ¿Qué pasa, Doc? Todo siento, gata, en la fiesta, pero esto hay que ventilarlo, ¿eh? Y tienes razón. Pero mira, antes de echar a la gente, yo tengo que contarles por qué los invité. Porque eres un tío macanudo. Os invité porque tengo que contarles algo muy importante. Bueno, desde que llegué a este pueblo, ¿no? Hace como siete años. Siempre me he sentido como en mi propia casa. Sí, pero el acento no lo perdiste, manín. Bueno, todos saben que yo ahora tengo una enfermedad muy jodida. Y que estoy haciendo tratamiento. Pero el tratamiento no funciona. Así que lo voy a dejar. Porque no merece la pena pasar por todo lo que estoy pasando para nada. Yo quiero que me recuerden, como siempre me vieron, ¿no? Con una copa en la mano, invitando a los amigos a beber, a bailar, a fumar, si procede. Los quiero mucho a todos. Locos míos. ¿Qué vas a hacer, qué, Tom? Lo que oíste, Doc. Disculpame por haberte quitado el protagonismo, ¿eh? Tú no lo has pensado bien. Hay que hablar. Por favor, por favor, por favor. Pero ahora mismo, vamos a hablar. Si nos llevan todos, ya nos vamos, ¿no? Pues aquí le he cogido cariño a Tom, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! ¡Pintón! Ya verás cómo sigue con el tratamiento. Sí, no, lloro por él. Ah, ¿no? Ya decía yo, qué raro. En total no lo conoce de nada. Mi marido y yo se acabó. Nos divorciamos. Seguro que fue una bronca sin importancia. Tú tranquila. Ha sido un diálogo terrible. Nos hemos dicho de todo. Así que se acabó. Muerto y enterado. Chica, no hables así que después de lo de Tom... Es que esto nunca funcionó. Y en este viaje me he dado cuenta con la distancia. Y uno, lo he visto muy claro. ¿Qué os pasó? Se os acabó el amor de tanto usarlo. Mira, da igual. Tú siéntate aquí y cuéntaselo a Carmen. Yo tenía un hombre ideal. Aaron. No, pero era lo que más se parecía. Y me enamoré. Y ahora él me dice que no, que me casé con él para olvidar al otro. No voy a llorar por él. No. ¡Pastard! Eso es. Lo que tienes que hacer es sacarlo. Porque estas cosas, si se quedan dentro, es peor. ¡Eso estúpido! Muy bien, así. Se acabó del todo. Una foto, a ver. Pero no la queme, mujer, a ver. Está igual, si ya no existe. Esto no, no lo deberías hacer esto. Esto no la queme, es que trae mala suerte. Con recuerdo de él. Es que trae mala suerte. Mierda. Bueno, bueno, yo no me preocuparía. Cielo, pero ¿cómo que no? Yo creo que Tom se refería a una muerte metafórica de un ser anterior, del que era. Mira, cuando te pones esotérico, no te sigo, no te sigo. En las antiguas civilizaciones se fingía la muerte para renacer a una nueva vida como adulto. Anda, coño, mira, como en Saturno, que allí la gente vive siete vidas. Miguel ya va por la cuarta. Bueno, vale, pues por la tercera, joe, que yo no quería ponerte más años, Nina. Será metafórica o no, pero a mí me dejó un mal rollo. Joder, Tom, qué mala suerte. ¿Qué? Venga, va, que nos vamos para la barra. ¿Queréis algo? No, yo ya tengo suficiente con la tira. Vale. Alfredo. Perdona, cariño, quedé pensando en lo de Tom, lo de la muerte metafórica. Ay, deja ya el tema, que se me quedó un mal cuerpo. ¿Sabes? Siempre fui un hombre chapado a la antigua, fruto quizás de una educación demasiado rígida. Y ese Alfredo debe morir, metafóricamente, claro. Y dar paso a un nuevo Alfredo, más enérgico y arriesgado, como es Rolf Flynn. Elena, mi amor, solo se vive una vez. Así que hagámoslo juntos. Sí, sí, Alfredo, sí. Tom, el tratamiento es duro, ya lo sé. Pero lo estabas haciendo bien, sé de lo que hablo. Mira, si yo lo estaba haciendo bien, no quiero ni pensar en la gente que lo hace mal. Hay personas que no pueden levantarse de la cama y aún así tiran adelante. Pero vos te pensás que yo no valoré todas las opciones, ¿eh? Que me quiero morir así porque sí. Mira, yo no estoy loco. No soy cobarde. Me gusta la vida demasiado, como para terminar con un guiñapo por un tratamiento de mierda que no me lleva a ninguna parte. No elegimos vivir. Pero al menos déjame elegir cómo y cuándo morir. Lo siento mucho, Tom. Lo siento mucho. Doctor, ¿y se va a quedar ahí de pie sin hacer nada? Ana, a la gente no se la puede obligar a hacer lo que no quiere. Y Tom parece que sabe lo que hace. O eso creo. Por favor. Estoy acá, ¿no? Estamos vivos. Todavía quedan muchas cosas por las que disfrutar. Anita, que hay gente en la taberna. No lees. La verdad es que no contaba mucho contigo, Tom. Lo nuestro es lo que es, pero... Esperaba que mi hija tuviera un padre. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Es complicado, bonita. Pues será complicadísimo o yo soy muy tonta porque no lo entiendo. Ya lo entenderás. ¿Qué es ese de acá? ¿Pasó algo, hijo? No pensabas contarme que estabas enfermo. Me cago en todo. ¿Quién te lo dijo? Joder, Anita. ¿Qué? Fuimos Loles y yo. Nos preocupamos por ti, ¿sabes? ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Estás completamente seguro? Pero, tía, vamos a ver, ¿no eres tú la que me animas siempre a ser más espontáneo? A no dejar pasar trenes. Pues este es un tren que no debo dejar pasar. Ya lo sé, ya lo sé. Pero me acostumbré a tenerte aquí. Te voy a echar muchísimo de menos. Yo también, tía. Yo también. Espero que no pase tanto tiempo como la última vez para venir a verme, ¿eh? No, hombre, mira. Prometo estar allí en la temporada y luego volverás a armarte, ¿vale? Y así, ¿eh? Y te voy a llamar a menudo, ¿vale? Ya me hiciste llorar. Bueno, tía, si me disculpas tengo cosas que organizar, ¿vale? Venga. Bueno, bueno, venga. Oye, ¿y qué vas a hacer con la moto? No te la irás a llevar a Nueva York. No, no. Harías el ridículo. No, no. La moto se queda aquí, ¿eh? Quizá la necesite cuando vuelva. Anda, anda. Qué bien, Elena. Me alegro mucho por vosotros. Bueno, chica, en la vida hay que arriesgarse, ¿no? Dímelo a mí. Sí, porque si no... ¡Ay, nenas! Que os vengo a contar lo más grande. ¿Qué pasa? Es que no te lo vas a creer. Es alucinante. ¿El qué? No sé, a final tenía yo razón. Bueno, suéltalo ya por esa boquita, por Dios. Tú siéntate y que te lo cuento. A ver. Ayer, la fiesta. Rachel, con la tontería del humo, le dio el bajón y dejó a su marido por teléfono. Que al parecer ya hacía tiempo que estaban mal. ¿Sabes cómo lloraba la pobre? Pues pobrecilla. Pues pobrecilla nada. Que sacó una foto de los dos y empezó a quemarla toda despechada diciendo que si se había equivocado, que si ella tenía el modelo de hombre que quería, pero es que ahora viene lo más grande. ¿El qué? ¿Qué? Pues que vi la cara del marido de refilón y casi me caigo muerta. ¿Por qué? Mujer tan feo era. Bueno, esto va a gustos. Pero mirad. Mirad el modelo de hombre del que hablaba. ¿Han pedido una boda? Menudo cañazo. Es Rachel, ¿no? Ay. Ay, ¿cómo se llaman los gorritos esos que llevas? Calla, mira. Mira. Os dije que ibais a Cuba Tarde o temprano me habría enterado, ¿no? Ya, es que... Esto no tiene vuelta atrás, pibe Es decisión tomada Mira, no tengo fuerza para seguir un tratamiento, hijo De verdad, esto es como estar muerto en vida No me tienes que dar explicaciones Amor, lo que hablamos anoche Lo de irnos a vivir juntos ¿Sigue en pie? Yo soy un hombre de palabra Bien, bien Porque es que esta mañana ya me recorrí todo el pueblo buscando pisos para alquilar No, no, cariño, olvídate de eso Tengo una sorpresa mucho mejor Oye, solo por curiosidad, ¿qué casa es? La casa del misionero Spellman, San Cristobal, Cardiovascular Research Foundation ¿No está muy largo? No, es directo, me gusta ¿Y el corazoncito? Parece una invitación de boda Nos vemos donde siempre Qué raro ¿Qué pasa? Nada, un mensaje de Fernando Me citó en la casa del misionero Pero yo creo que nunca quedamos ahí Perdón, perdón, es que estaba la puerta abierta Pues la consulta está cerrada Así que tendrás que volver a las 5 No, no, es que no soy un paciente Soy Santiago Sagredo El sustituto del doctor San Cristóbal Es que menudo papelón Sale del armario por el Fernando ese Y ahora, ala, toma sorpresita Que Ernesto es gay, pero de pareja estable Y por orgullo se lo está cayendo Ahora entiende lo que es el orgullo, gay ¿Quién es usted y qué está haciendo aquí? Santiago Sagredo Llega ayer Un auténtico honor Un placer Y un auténtico honor Mira, yo te lo vi clarísimo Lo tienen todo en común Que si la medicina Que si el doctor Zucker Que si los restaurantes del Soho Y yo soy la maestra de un pueblo Que no tiene restaurante en Japón Este pueblo pertenece a una realidad Paralela, no sé si la verdad Se explico Se explica, doctor, se explica Voy a ser un muy buen médico Para este pueblo Acepto el reto